...que se dio hoy entre la nueva embajadora y los alcaldes de Costa Rica. Lo recibimos con muchísima fe, con muchísimo positivismo, en vista de que para nosotros es de suma importancia poder seguir contando con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la INR en temas de prevención, en temas de seguridad ciudadana. Realmente esto se ha vuelto cada día un proyecto muy interesante en donde podemos involucrar diferentes factores y sumado a ello también la parte de la introducción de la ciudadanía a estos proyectos empoderándose y tomando cada uno de ellos en beneficio de su propia comunidad. Realmente el tema de la seguridad no es un tema solo de fuerza pública ni es un tema solamente del alcalde o de la municipalidad, es un tema de todos. Entonces muy positivo, muy contento de poder tener este espacio y deseando seguir trabajando por el bienestar de cada una de nuestras poblaciones. Y es que la cooperación internacional es clave, ¿verdad?, para seguir adelante con este proyecto. Desde luego, desde luego toda la parte de apoyo logístico, científico, económico y estructural que podamos recibir de ellos es fundamental en este proceso de transición que estamos viviendo hoy en día y que cada día se vuelve uno de los ejes más importantes de trabajo en nuestros gobiernos locales, como lo es la seguridad. Un agradecimiento, ¿verdad?, a la embajada. Por supuesto, súper agradecido de corazón con cada uno de ellos, con el equipo técnico. Realmente...